No podría decidir de tener amor Solo mi corazón, este dinero Yo no sé la razón de recordar su amor Solo mi corazón, este dinero Yo no sé la razón de recordar su amor Zumba que zumba Más fuertes que nunca Déjate llevar Déjate envolver En nuestro ritmo De transporte A nuevos horizontes Quizás a unos segundos Del ambiente Y nuestro gran ritmo Te atraparán Desde Motul, Yucatán Llega la carcajada De Wilber Mendes La carcajada Zumba que zumba La carcajada La carcajada Más fuertes que nunca Ahora Un sonido a una Quien da ten Gracias por ver el video Ya seguimos Más 24 torres La carcajada Saída La carcajada ¡Gracias! 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 Zupa rica, zupa rica, zupa tiritita Suba, suba, suba con sabor Suba, 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 suba tu marita, modelo Solita es la de venta Suba, suba con sabor Bailando, soy el mejor Cuando duele la culpa Para la culpa y suyo Bailo con la bonita Con la bonita Con la bonita ¡Vamos! Suba, 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 chiquita Suba, 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 chiquita Moviendo una calenta Yo le tramo al salón Escucho un saxofón Rectica, la batería Bailando, soy el mejor Yo me encuentro a la gente El mejor Chiquita, la batería Chiquita, la batería Chiquita, la batería Eeeh Eeeh Atención ¡Suspa leque, supa leque, supa leitea! ¡Oyeh! ¡Maya, maya! ¡Eeeh! Supa leque, supa leque, supa lequita Supa leque, supa lequita Supa leque, supa con sabor Sopa leque, supa leque, supa la pabrica, momento Sube la calentia Sopa leque, supa leque, supa la pibita Sopa leque, supa con sabor Sopa leque, supa leque, supa la pabrica, momento Sube la calentia, la pabrica, la cacara Hay que ver ganas de ese amor ¡Malige! y y y y y ah 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 Esa es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Asi! Para el suyo, no se compreende, que es una quinta, la fe. Para el suyo, que comprende, que son una quinta, la fe. ¡Gracias! 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 Ringo ¡Gracias! ¡Hasta de их TV! ¡Rinozie! ¡Gracias! Eso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La lumbia es tienda que se baila, suave sonar La voz a bailar la lumbia, porque la lumbia emociona En su mar, en su mar, en su mar ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! Vamos a bailar el ambiente, vamos, a la orilla del mar, vamos, entre besos y arena, vamos, sin podernos tocar. ¡Gracias! 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 ¡Se aplauden fuerte ¡Teyan! ¡Muerte, fuerte! ¡Qué riquísimo! De verdad que nos vamos pasando de maravilla con toda esa gente hermosa esa gente hermosa de Tehan Balomeque para toda la gente ¡Gracias! 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 Representamos al señor de las manos privilegianas ¡Oye! ¡Gracias! 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 Y hoy le canto a las gordas en mi corazón ¡Gracias! ¿Vale cómo se divierte en serio? Ahí quedan los ocemas ahí sacando lo que el Raúl tiene comunicación Algo que no hay impresión es el material que le pusimos el material del chavo Porque es el material número 8 Así es que señores, sigan la miradita Vamos a hablar Carcajara, Envigo y C Dos, dos, tres Rosales Sus Booz Dos, uno y medio que le cu Me rompe loco Queremos record distinguir yo consumo De esa vida linda De esa vida linda Y era de donas de sol, por su pasión Y es la vida linda, y es la vida linda Y es la vida linda, y es la vida linda Y es la vida linda que me hace loco De unos cocios, un poquito un poco De esta vida linda, de esta vida linda Y mirando en todos los otros, por su pasión De esa vida linda, de esa vida linda De esa vida linda, de mi amor ¡Gracias! 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 De los temas, de los temas que teníamos proporcionando, compadre, mucho cariño del disco número 8 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hablar como del material número... 5! Eso va a haber un lugar para Gasparito, para ti Gaspar ¿Pero que será? ¡Dice! ¡Yuk-dan! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿A poco ya se cansa? Repito, repito, muchachas. ¿Dónde están las mujeres de ya? La mujer gritona, señor. Bienvenidas. ¡Ay, ay, ay! ¡Más, vamos! ¡Vamos! 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 El bobo de la nuca se quiere saltar Música ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. Me gusta que suene la copia, gozada, compadre el amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!